No llega, no llega. Vine volando, volando. Me iba sacando el maquillaje de un programa para que llegue. Ah, te volviste a hacer de nuevo. Me volví a hacer de nuevo. Vino mi peinador y mi maquillador acá, acá en The Mall. Así que sí, vine. Bueno, ¿cómo están las cosas? Bien, hoy estoy muy bien, sí. Ya pasó, es un tema que me afectó, obviamente. Y que estuve muy triste, pero ya hace dos meses. Y la verdad que lo que saco de positivo es... Saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, claro, obvio. El intendente, me parece que el intendente no está al tanto. Mejor intendente. De una separación. Mi vecina, nuestra amiga. Sí, yo le cuento, parece que tenía un ex novio. Que, bueno, está ventilando los trapitos al sol de lo que pasó con Silvina. No opino igual, ¿eh? No opino igual. No está ventilando los trapitos al sol, está inventando una historia. Ah, bueno, bueno, yo digo, yo no sé si inventa o no, pero bueno, pasó eso. Aunque hubiese sido un hombre, no debió ser eso. Y piense en mí para un nuevo cargo político. Muchas gracias, intendente. Pero perdón, denuncie violencia. Creo que todos opinamos lo mismo. Pero si no, denuncia violencia. ¡Guau! Hoy hay toda una onda mala con el tema ese de lo de... Además, no es tu caso, obviamente. Pero el tema de lo del telefonito, el tema de grabar y todas esas cosas. Bueno, esto salió en fuente de reticero, ¿eh? Las exigencias de Silvina Escudero para ir a lo de Mirta. ¡Ay, príncipe! ¡Exacto! Martina Mestoy dijo que Silvina Escudero puso condiciones para ir al programa de Mirta Legrán y que lo censuró. Dijo, Silvina pidió... Dijo. A ver. Silvina pidió que yo no esté en la productora ese día. O sea, Martín, ¿no? Además, les dijo a los productores que no pasaran ningún mensaje en Twitter, que hable de mí y menos que yo pueda salir por teléfono al aire. Todo esto lo dijo Martina Mestoy. No, tengo ni idea de lo que dijo él. Él trabaja en esta producción, ¿no? En Endemol. En esta producción. La verdad es que yo no lo conozco. No sé si... No creo haberlo visto. Es un pedido lindo. ¿Pediste todo esto? Yo le pedí a Ariel de su producción que, obviamente, me encantaría ir al programa. Ya me están imitando hace meses. Y la verdad que, vuelvo a decir, yo no estaba bien. Hoy estoy perfecta, Bárbara, con todas mis energías, mi fuerza, mi felicidad de siempre. Y sí, por supuesto, dije, la verdad, no tengo ganas de ir para cruzarme. Porque no es lo que intento hacer. No lo quise hacer en su momento. Menos lo voy a hacer ahora. Entonces, sí, dije que no me gustaría que esté en el piso o que llamara por teléfono porque no tengo ninguna intención de cruzarme por él. Pero eso no me parece una censura. Al contrario, se puede salir en todos los programas. De hecho, lo hace. Tenemos una sorpresa. Martina Mestoy. ¡Aplausos para él, por favor! Que vaya entrando. Yo miré, yo miré, a ver si era cierto. Que puede aparecer el 10 minutos. Se toma un taxi y viene. Todo puede pasar. Yo me le digo, ¿será cierto? Sí, entrando. No, la producción me dijo que, la producción obviamente me dijo que, de hecho, me lo entendió y, de hecho, creo que la producción misma me lo sugirió, la producción misma me dijo, para que estés más tranquila y vengas a ver que esto no va a pasar, que no hay intención. Un amigo tendemol y de una pastilla para que se duerma. Claro. Y adorroncarle. Dí el descargo que hiciste el sábado pasado, muy bueno. Fue la única vez que hablé, después de estos dos meses, porque vuelvo a decirte, yo estuve muy triste, lloré mucho. ¿Tú pensabas casarte con él? Es chico, ¿cómo? ¿Vos comiste? Yo estoy comiendo. Es que está divertido el tema de Tornero, que hasta me quita el hambre. Con eso... No, no es divertido el tema. ¿Vas a comer con los guantes, Barbie? Sí, sí, porque tengo unas manos de tornero. Mejor... Muy bien. Mejor tapemos todo. Eso es de coro. Eso es de coro. Claro. Me vas a mostrar tu ropa después, Barbie. Obvio. Porque es sensacional. A mí no me vistieron, me ambientaron de otra cosa. ¡Guau! Estás como de cuadrada. ¿Quién sabe que la verdad hay que respetar? Bueno, yo no vivo así. Hay muchas mujeres que no quieren ser madres, heterosexuales, y muchos hombres... ¿Vos querés ser madre? ¿Vos querés ser madre? Sí, por supuesto, me encantaría. Pensemos bien con quien te lo pido, por favor. Por favor, que no te me separe. Te lo pido, por favor. Porque hasta ahora ha sido un derrotero, Silvina, peligroso. No, para igual no pienso igual. La verdad que tengo ex que son... Y que sigo teniendo relación con las familias también. Y que son lo más... Y una de las mejores personas que he conocido. ¿Qué fue tu gran amor, Silvina? No sé si tuve un gran amor. Creo que cada amor es diferente. Matías fue un gran amor, ¿no? Sí. Matías Salé. Sí, sí. Un gran amor. ¿Tacho? ¿Cuánto tiempo? Nico también fue muy... Con Matías estuve de novia un año. ¿Nada más? Con Nicolás estuve dos años. Ah, me pareció más Matías. Sí, me pareció más Matías. Pero porque fue muy mediático. Porque nosotros trabajábamos juntos en el teatro, en la tele. Yo puse más tiempo. En todos lados y expusimos nuestra relación. En cambio con Nico estuvimos de novios dos años. Y nunca hicimos una producción juntos. Nunca... Sí, nos... No lo viste mucho a conocer a... Pero creo que fue la relación una... De la más sana que tuve. Y de hecho es el día de hoy que he sido en contacto con su familia, con todos. Es un amoroso. Igual que mis otros novios también. No, a mí no es momento de reflotar situaciones de hace tanto tiempo, Barbie. Por favor. El público se renueva, como diría Chiqui. No, pero si nunca lo conozco. Yo creo que es muy temperamental. Es cierto, vos le pegaste a... ¿A quién? ¿A quién? Al último novio. No, para nada. Él dice que llegó tarde, estaba acostado y vos llegaste, que le pegaste, que le diste unos golpes tremendos en la espalda. Ah, no, no, no. ¿Es verdad? No lo escuché. ¿No sabías eso? No, sí, me enteré de cosas que dijo. Yo nunca lo vi, pero sí me he enterado por las redes sociales, por Twitter, por mi familia, por mis amigos. ¿Vos le iniciaste juicio? Sí, le inicié juicio. Porque sí, Mirta, me parece que como todo, ¿no? Uno puede hablar porque hablar es gratis. Yo puedo decir cualquier cosa. Y la verdad que a veces no está bueno. Uno tiene que medir las cosas que dice y hacerse cargo de última. ¿Cómo se puede decir una cosa semejante gratuitamente? Es muy fuerte, muy delicado. No, pero me parece que no es solo eso fuerte. Que estaba durmiendo, que llegó, que lo golpeó. No, yo estaba... Que le rompiste la camisa. Todo eso lo leí por todos lados, sí. Eso sí, yo lo leí, Silvina. Que le rompiste la camisa. Yo escuché también. ¿Estabas enojada? ¿Ocurrió un hecho? No, 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 no. ¿Ese hecho de violencia? A ver, de hecho, nosotros cuando terminamos nuestra relación, cuando terminamos completamente, terminamos de la mejor manera. Así que si hubiese sido un hecho de violencia realmente, no hubiese pasado eso, digo. No, y hubieron muchas cosas que pasaron en la relación. Yo estuve de novia con él diez meses. ¿Sos celosa? Soy un poco celosa, sí. Y ahí te baja la furia, claro. No, para nada. De hecho, con él, con mi último novio, no teníamos discusiones de subir tonos de voces. Es más, casi no nos hablábamos. ¿Y ahora estás sola o...? ¿O tenemos a alguien? ¿Estás changouseando? Velasco, Velasco, Velasco. ¿Tás angouseando? Ahí va, hiciste decir eso. Sí, a mí no me sale mucho el inglés. Está changouseando. Pero Velasco, ¿no hay uno que se llama Velasco? Lucas. Un amor, Lucas, le mandamos un beso, un amigo mío hace mucho. No hay uno, no hay un joven que se llama Velasco, está mal dicho. Un actor, Lucas Velasco. Pero no, y me parece que creo que yo pasé muchas cosas a lo largo de que estoy en los medios. Yo trabajo de los 13 años, pero a partir de que estoy trabajando en los medios, me han pasado muchas cosas y he aprendido. Yo también estoy más grande. Creo que en otro momento yo hubiese salido a contestar. Hoy no es mi ánimo ni mi intención. No me interesa refutar cada cosa que dice. Me parece que cada uno simplemente se tiene que hacer cargo de lo que dice. En este caso será en la justicia. Se tendrá que pagar. No tengo idea. Eso lo arreglarán ahí. Ah, dice que vos decías que lo mantenías. Así que eso no es cierto. Y dijo infinidad de cosas más. Sí, sí, muchas cosas. Y ha hablado de mi persona, de mi familia. Ha recorrido todos los programas. Menos este, todos. Todos los programas, todos los diarios, todas las revistas. Y me parece, Mirta, que no... ¿Tiene esta vocada la doctora? ¿Rosenfén es tu hogada? Sí, Rosenfén. Me parece que no... No hay mucho para... No hay mucho para... No hay mucho para... No hay mucho para que no le pagaste la mitad del auto. No, el auto que... Barbie, Barbie... Parece que aparece todo ahí. Barbie, ¿cómo fue lo del auto? Terminé de la mejor manera con él. De la mejor manera, pero esto se va a ver... El auto que ganó, que ganaron los de Susana, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue lo del auto? ¿Cómo fue? Lo conté en la cocina del show el sábado pasado. Del auto que ganamos... En el momento que lo ganamos, nos lo dieron a los seis meses o algo así. En el momento que los ganamos, él lo quería vender porque tenía una deuda o algo así. Y no me pareció, porque yo también tengo deudas que pagar de mi hipoteca, de mi departamento. Bueno, entonces pasaron los meses y con el tiempo decidimos cambiarlo por un modelo mejor, porque nos habían dado el base y había que poner una diferencia. Y habíamos quedado en eso. Dijimos, bueno, si ponemos la diferencia entre los dos, se nos hace más leve tanto dinero. Cuando llegó el momento de hacerlo, dijo, bueno, pero la verdad es que yo no tengo la plata. Capaz puedo cada tantos meses darte un poco o no. O en un futuro, mejor pagá todo vos y en un futuro, cuando renovemos el auto, le digo, no, pará, si yo voy a pagar todo, si voy a pagar la patente, si voy a pagar el seguro, si voy a pagar todo, entonces el auto es mío. Bueno, hicimos eso. Fui a un escribano, me cedió el nombre del auto y le di un, lo que sea, como un, ¿cómo se dice? Un poder. Un poder. No, no, un representante, dinero. Ah, un adelanto. No, un significativo. Un significativo del auto, de lo que sea la mitad, más lo que puse, más de, bla, y se resolvió así. Pero yo creo que no empezó de ahí. Yo creo que, de hecho, él no tiene ningún enojo hacia mí. Porque, por lo menos, por Dios. Se defiende, dice que sos una buena conductora, que le encanta como decís. No, pero en serio te lo digo, me parece que es, que creo que, no hace falta que lo diga yo, creo que se nota. Me parece muy mal, a mí me parece muy mal, un hombre que ha salido con una mujer, que salga a hablar en los medios y a despotricar, me parece muy mal.